después de un tiempo de estar en el canal de tener solamente pocos seguidores hemos logrado la actual meta de hoy que la nombramos el número prohibido porque el número prohibido porque cada vez que llegamos a ese número bajaban los toros y pues bueno hoy hemos superado esa meta y por lo tanto ha llegado el momento de cumplir lo prometido aquí está el especial 300 subs es por eso que hemos pasado de tener 54 suscriptores a la meta actual de 314 suscriptores muchísimas gracias preparado para la entrada veamos quién soy bueno este soy yo cuántos años me calculáis gente este es el vídeo prometido que tardamos muchísimo en llegar a la meta pero aquí está el vídeo y espero que les guste este es el especial que tanto habían esperado bueno creo yo pero el punto es que esto es posible por ustedes después de los 200 subs sé que vamos a ir por más puso mil más para allá bueno este es un un progreso y espero que a los 500 subs se venga algo mejor un sorteo tal vez quien sabe sorteando no encuentro minecraft premium quien sabe todo depende de ustedes ya saben cracks 500 subs y un sorteo y todo bien guay y bien bonito pues bueno gente sé que ha pasado dos momentos eso es lo más importante de tener esta comunidad aunque es pequeña cada vez que prendo una stream hay gente viéndome al fin hay gente que juega conmigo da igual que sean poquitos yo disfruto muy bien jugar con esas personas eso es lo más importante gente y pues bueno este es el comienzo de una historia así que yo me despido y los dejo con un gameplay adiós y cada gente como estamos estamos en un gameplay un gameplay rápido y corto porque lo importante es el especial no es la transmisión que voy a dar hoy así que bueno vamos a intentar ganar unas partidas no estoy haciendo 2.0 me estrelló cariñoso como andas cariñoso andas cariñoso no ls gamer como estás crack aquí aquí por favor maqui o sea por favor no vengas a hacer eso en mi cara pana gracias por tus botas pero vay pero vamos a dejar esta buena skin de mujer no sé si es una mujer una chica o un chico con skin de mujer quien sabe en el minecraft hay de todo pana nicolás 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 está melo tu nombre es un what the fuck porque tienes ese lab what 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 brother por favor no adiós eso te pasa bro por quererme hacer la tradición de mi vida no te pases bro a ver el rec el rec El rec GG gente Y pues bueno gente Espero que les haya gustado el video Si es así den su like y suscríbanse a este canal Para más videos gente Síganme en Instagram Y como siempre yo me despido Y adiós